Por cuarta ocasión, se llevó a cabo el concurso intercolegial gastronómico del Pez León. En esta ocasión, la sede del evento fueron las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, en virtud de que resultaron ganadores del tercer concurso intercolegial gastronómico realizado en el 2015. Este evento tiene como objetivo educar a la comunidad en el consumo del pez león, como método de erradicación de esta especie invasora de los arrecifes del coral del Caribe mexicano, así como dar espacio a la creatividad, el trabajo en equipo, la sana competencia y las relaciones de amistad entre las distintas escuelas de gastronomía de Quintana Roo. Una de las especificaciones del concurso es diseñar y preparar dos platillos, entrada y plato fuerte. El jurado fue integrado por profesionales de la industria de los alimentos, personalidades de los medios y delfinus, quienes evaluan tanto la preparación de los platillos como la presentación de los mismos.